Hola amigos, os voy a enseñar varias calidades de picaña de vaca, mirad, aquí tenemos una picaña buena, de buena calidad, amarilla, mirad que grasita y de cobertura de grasa, pero esta es todavía mejor, fijaros, la grasita también, que pasada, es buenísima. Bueno, esta todavía mejor, mirad, esta grasa es fantástica, su color amarillito, mirad como se quedan los dedos marcados y se deshace la grasa, y ahora tenemos esta, que ya es lo mejor de lo mejor, fijaros, que locura de grasa, esto en la plancha es una auténtica maravilla, mirad que color y mirad cómo se deshace, qué textura tiene, qué cobertura de grasa tiene y qué grasa más buena. Esta sí que es una carne realmente de calidad, un animal cebado, con tiempo, con alimentación natural, prolongado en el tiempo, no es una ceba de animales de 6 ni de 5, son animales de más de 10 años, realmente esta sí que es calidad, esta sí que hay que valorarla, porque esto, tanto esto como esto, es una auténtica locura, pero esto en la parrilla tiene que ser de lo que no hay.